Muy buenas a todos, estamos aquí con un poquito más de downles, a ver, hoy toca vídeo cortito, estamos ultimando cosillas, ya tengo armas de Alira, ya tengo alguna parte de la armadura, tengo armas como digo y bueno, ya se vendrán varios vídeos explicando cosillas, ¿de acuerdo? Pero en el día de hoy tengo varias cosas que explicaros y una que concretar un poco que he visto que hay mucha gente que todavía no controla, no saben muy bien cómo funciona, así que vamos a estar explicando un par de cosas. La primera de todas y más interesante, ya tengo el gremio creado, ¿vale? Ya tenemos un gremio en el cual, bueno, pues os explico un poquito cómo funciona el tema del gremio, ¿vale? Os explico si me sale el HUD, perfecto, vale, vamos a ver, ya tengo un gremio creado, a ver, de nombre puedes poner el nombre que te dé la gana, ¿vale? Es amplio, extenso, pero sin separaciones ni nada, ¿vale? El nombre del clan va a ser Slayer Dragons, es decir, cazador de dragones, bueno, más bien dragones cazadores, ¿de acuerdo? Os sería un poquito la traducción, ¿no? Pero bueno, es Slayer Dragons, ¿no? Somos Slayer y en este caso, pues debido al Nick by Dragon, pues queda todo claro, ¿no? No hay que dar muchas más explicaciones. El problema venía con lo que le llaman la placa, ¿vale? La placa que es un poquito lo que se os va a ver con el tag, ¿no? El pequeño tag que se va a ver a la gente cuando lo lleve. Tenían que ser 6 letras, ¿de acuerdo? He probado a poner dragones, dragón, pero escucha, que he probado a ponerlo, mira, en 18.000 millones de idiomas, todos cogidos. He probado hasta en el frico, todo cogido, ¿vale? He probado nombres de locuras, es creerme, he probado locuras, ¿vale? Para poder poner aquí en el tag y quedarse un poquito así chulo y resultón, pero que escucha, imposible, o sea, imposible, gente. O sea, nada, no había manera, todo ocupado, todo ocupado, todo ocupado. Así que bueno, al final he puesto lo que es un poquito las dos iniciales y el nombre de Mike, pues bueno. En un futuro, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿vale? Pero que es bastante complicadito el tema de encontrar una placa que cuadre y que no la tenga alguien cogida ya, ¿de acuerdo? Porque, a ver, ya llevo unos cuantos añitos y quieras que no, pues mucha gente ha abarcado clanes y aunque se quedan esos ahí para la posteridad, ¿vale? No se van borrando. Entonces, a ver, os explico, ¿vale? Muy atentos, porque aquí se vienen las instrucciones para que yo os invite al clan. Porque por lo que he estado preguntando, no es posible el que la gente diga, oye, quiero unirme a tu clan, manda una invitación y yo la acepte. No es posible. Y entonces, a ver, hay 100 puestos para el gremio, ¿de acuerdo? Yo digo clan, pero bueno, en realidad se mandan gremios. Entonces, hay 100 puestos para el gremio, evidentemente yo ocupo el primero, con lo cual nos quedarían 99. A ver, si yo tuviese que invitar a 99 personas, que de hecho ya os informo que en el rollo de amigos de Epic tengo ahora mismo 42 personas. Me voy a quedar con 5 o 6 como mucho, que son los que más o menos manejamos normalmente, ¿vale? Que para esto es una de las dos opciones que me gusta del gremio, porque así, cuando queréis jugar conmigo o cuando queréis jugar con más gente, la historia es que busquéis en el gremio y no tengáis que tener 18 millones de amigos en Epic, ¿de acuerdo? Y eso a mí también me va a ayudar mucho. Entonces, a ver, importante. Todo aquel que quiera unirse al gremio, ojo, en este vídeo, ¿vale? En este único vídeo, si lo ponéis en otros vídeos, me va a dar igual, voy a hacer caso omiso, ¿vale? En este vídeo, en los comentarios, me tenéis que poner vuestro nombre de Epic, ¿de acuerdo? Me ponéis vuestro nombre de Epic, yo os mando invitación, ¿vale? Yo voy a hacer un copy-pega de lo que me pongáis en los comentarios. Copy-pega, copy-pega, copy-pega. Si alguno lo escribís mal, no os va a llegar la invitación. Así que aseguraos bien que el nombre que pongáis sea el correcto, mayúsculas, minúsculas, lo que tengáis que poner, ¿de acuerdo? Pero aseguraros muy bien de ponerlo bien, ¿vale? Simplemente me ponéis en los comentarios vuestro nombre, ¿vale? Introducir nombre de Epic Games. Creo que queda bastante claro, ¿de acuerdo? Ponérmelo bien, porque yo voy a hacer un copy-pega, con lo cual no hay error al escribirlo. Todo aquel, repito, porque es todo, luego al final alguien se pierde, todo aquel que quiera unirse al gremio, hay 99 huecos. Que lo ponga en los comentarios, lo ponéis en los comentarios y dé nombre o directamente el nick, no hace falta ni que escribáis nada más. Si queréis añadir algo o lo que sea, luego aparte me ponéis el nick, ¿de acuerdo? Importante, escribirlo bien. ¿Veis que lo repito mucho? Porque luego alguno habrá que me diga, no me has invitado, no me has invitado. Lo mismo te he invitado, pero como está mal escrito o lo que sea, pues no te llega la invitación. Muy importante eso, ¿de acuerdo? Solo voy a añadir a la gente que escriba en este vídeo, abajo, en los comentarios, ¿de acuerdo? Si alguno tiene problemas, por lo que sea tal, estoy en el Discord, ¿vale? Ya os digo, no me pongáis 17 comentarios de no me has invitado por aquí, no sé qué tal, no os voy a hacer caso. Me ponéis nick, os invito desde aquí y entráis dentro. Cualquier tipo de problema al Discord y ahí lo solucionamos, ¿de acuerdo? Creo que va a ser lo más cómodo. A ver, la gente que ya estáis por aquí conmigo, ¿vale? La gente que ya estáis por aquí, bueno, sí online, aquí. Que ya estáis por aquí conmigo y ya os tenga, pues yo que sé, por ejemplo, Eric. Pues, a ver, te voy a invitar sí o sí, ¿no? Con la gente, pues Eric, Saúl, que estuvo ayer conmigo, ¿no? Y bueno, José o tal, todos los que estáis normalmente conmigo por aquí o hayáis jugado alguna vez conmigo, pues ya os tengo por aquí, no hace falta que me ponga ese ID. Si estáis en el Discord, oye, acuérdate de invitarme. Yo hará, por ejemplo, pues yo que sé, a los más habituales que están conmigo, sobre todo los streams de Twitch y demás, pues ahora directamente yo les voy a enviar la invitación. De todas maneras, aseguraos, ¿vale? Por si acaso alguno se me despisto o lo que sea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes alguien de los que estaba al principio conmigo, y bueno, hace un tiempecillo que no nos juntamos y tal, le guardaré un huequecillo. Que el pobre con la Switch siempre ahí tenía sus problemillas. Bueno, entonces, dicho todo esto, queda bastante claro, ¿vale? Yo os voy a invitar al gremio siempre y cuando me lo pongáis en los comentarios vuestro nombre de Vic, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay más historia, ¿vale? Como veis aquí, se os pondrá este tag, y este es el tag que llevaremos todos. Si veis a alguien con este tag, significa que está dentro del gremio, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, a ver, yo hago un gremio para que os sea más fácil encontrar a gente con la quien jugar, para que sea más fácil que contrastéis conmigo, para que os sea más fácil jugar conmigo. Por ejemplo, yo ahora ando probando cosillas con la escalada radiante, ando probando builds así un poco locas y extrañas, porque tiene mucha amiga, ¿vale? Voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Un pequeñito spoiler, porque ando probando muchas cosas, ¿vale? Lo llevo a nivel 19, no lo he completado todavía, porque no he tenido tampoco mucho tiempo para jugar. Y os puedo decir, ya hablaremos cuando... Hombre, realmente ya podríamos hablar un poquito de toda la SAM, pero no lo voy a hacer en este vídeo. Y ya podría explicaros muchas cosas, porque, ojo, porque la SAM de esta escalada tiene mucha amiga, hay muchas opciones y modifican cosas también de otras escaladas. Así que es importante tener todo esto en cuenta. Yo he puesto unas cosas, porque estoy probando una build un poco extraña y rara, pero, pero bueno, poco a poco y con calma, ¿vale? Ahí, la tos esta perruna que no se me quita. Vale, dicho esto, dejo zanjado el tema del gremio, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir una vez más, sé que soy muy pesado, pero es que luego hay gente que no se entera, ¿vale? Escribirme en la descripción vuestro nick de... de Epic, ¿de acuerdo? No, aquí. Nombre de Epic Games. Lo explico despacio, con calma, pero bueno, ya no me entretengo más. Creo que ya queda suficientemente claro, ¿vale? Y os iré invitando. Me voy a ir pillando, pum, 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 y os voy a invitar a todos, ¿de acuerdo? Vale, y a partir de ahora me voy a meter en una escalada 10-50 radiante, y voy a explicar el tema de los símbolos y los pilones y qué es... cómo se hacen, ¿vale? Para que sepáis un poquito todo bien detallado. Solo el tema de los pilones, ¿vale? No voy a hacer la escalada, no lo habéis sabido. Nos vamos a centrar en el tema de los pilones, lo vamos a ver, y a partir de ahí os explico todo bien, porque hay mucha gente que o bien no se ha enterado, o bien le falta algún detalle, o bien no sabe dónde está algún símbolo, cosillas de esas, ¿vale? Así que lo voy a dejar todo bien, bien, bien explicadito para que no haya ningún problema. Nos vemos en los pilones. A ver, en la primera isla, en el primer behemoth, una vez que los derrotas y te acercas al pilón para recogerlo, tenéis justo enfrente el primer símbolo, que de hecho si os acercáis vais a escuchar un pequeño sonidito peculiar que tiene, ¿vale? Simplemente tenéis que recordar este símbolo para luego, ¿vale? Primera isla, primer símbolo. Es importante que recordéis en qué isla salía cada símbolo, luego veréis el por qué. Nada más entrar en la segunda isla, arriba, a la izquierda, ¿vale? Nosotros venimos por ese camino, pues arriba a la izquierda tenemos el segundo símbolo, ¿de acuerdo? Igual, segunda isla, segundo símbolo, recordadlo bien. Una vez que acabéis el combate con el tercer behemoth, ¿vale? De acuerdo, ya sabéis dónde están todas las torretitas, estas que hacen ahí cuatro esquinitas. Bueno, llegáis al cristal y justo detrás del cristal escondido tenemos el tercer símbolo. Llegamos al cuarto y último combate. En este caso, si os fijáis, en cuanto estéis en el borde ya se escucha un poquito el sonidito, ¿vale? Antes de bajar, justo en la zona izquierda, en el suelo, tenemos el último simbolito, ¿vale? Nada más bajar a la izquierda. Vale, un pequeño truquillo, en la última isla, ¿vale? Seguimos en la última isla, estamos a punto de ir ya a lo que viene a ser las cuatro torres. Bueno, si cuando estéis... si se os ha olvidado mirarlo al principio, cuando estéis cogiendo el cristal, si os fijáis hacia atrás, se ve al fondo, ¿de acuerdo? O sea, que tenéis dos formas de poder verlo. Bueno, y ya llegamos a las famosas torres, ¿vale? Estos pequeños bloques en los cuales, a ver, cada bloque tiene un símbolo, pero no se ponen todos al azar, no se ponen donde quieras. Hay un pequeño número que te dice a cuál corresponde cada uno, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esto es un palito que significa que es la primera isla. Aquí deberíamos de colocar el primero, ¿vale? Aquí sería la segunda isla, dos palitos, ¿vale? Entonces, aquí vendríamos con la tercera isla, tres palitos, y aquí la última isla, cuatro palitos, ¿vale? Voy a poner los iconos, da igual en qué orden lo pongáis, pero sí es importante que el icono de la primera isla lo pongáis en el pilar que pone número uno, ¿de acuerdo? Eso siempre es lo importante. Primero colocado, vamos con el segundo. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar el tercero. Os digo que da igual en qué orden los colocáis, pero sí es importante que el símbolo de la isla uno vaya en el pilar número uno, el de la isla dos, en el pilar número dos, en la isla tres, al pilar número tres, ¿de acuerdo? Vamos a poner la carita esta, y nos vamos a ir a por el último, que me los he apuntado para que mientras que os explicaba las cosas no se me olvidasen. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y una vez que automáticamente lo pongas el último, da igual en el orden, sale esta pirámide. Vale, esta pirámide nos va a dar dos cosas, ¿vale? Fijaos, fijaos ahora en esta zona de aquí, ¿vale? Que nos van a dar cuatro cronopiedras y una amp para poder escoger gratuita. ¿Vale? Cuatro cronopiedras y una de las amps, ¿vale? Esa es la recompensa de colocar esto bien. Te dan cuatro cronopiedras, que ya sabéis que eso ya te da un intento para alir, ¿de acuerdo? O sea, con lo cual podéis farmear cronopiedras de forma gratuita, sin necesidad de hacer nada específico, a la vez que, bueno, pues vais haciendo la escalada radiante, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, os voy a mostrar un poquito cómo va la build, que ando tratando de... de darle una vuelta, porque creo que le falta un poquito de daño todavía, pero, bueno, os lo enseño brevemente. No voy a hacer el combate entero, pero, bueno, os voy a enseñar un par de momentos puntuales donde le hagamos más daño aquí al amigo cronopiedras. Es una build que quiero enfocarla en DPS y que, a su vez, pues, haga bastante daño, por lo menos a partes, ¿no? Que es un poco lo que interesa aquí, ¿de acuerdo? Vale, un golpecito normal, sin ningún tipo de buffo, ya son 7000. Vamos a ver si conseguimos hacerle uno un poquito más decente. A ver, ¿qué tal? 12.000 de daño. Poco, poco se habla, ¿eh? Sin buffo, sin nada. 12.000 de daño. No llevo pulso, no llevo astuta, no llevo nada de nada, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Otros 12.000 de daño. Muy bien. No estoy apuntando a las alas, ¿vale? Y luego fijaros que el ídolo este le va haciendo 400 de daño, 400 de daño, 400 de daño. Y si le esquivo, mejor. Venga. Aguanta, aguanta. Activamos. Bueno, venga, va. 15.000 de daño. Vale, vale. Está bien, está bien. Hacemos buen daño. Bueno, gente, pues eso. Ando trabajando un poquito en una build en el cual os permita farmear muy fácilmente al cronoboro. En el cual, pues bueno, le toquéis un poquito en las alas. Un toquecito rápido, sutil. Y ya le rompáis de una y sin mucha dificultad, ¿vale? Ando intentando un poquito buscar eso. Pero lo estoy ilvanando, lo estoy ilvanando. Porque ahora mismo os digo que tengo una build en el cual tengo afilado, conducto, evasión, furia evasiva, paso ligero, energizado y parasitaria, ¿vale? O sea, no es una build que tenga ninguna célula de ataque y aún así hemos conseguido hacer incluso 15.000 de daño de vida. O sea, aparte. Con lo cual, está bastante bien, ¿vale? Y la verdad es que farmeo bastante bien y es una build que a mí me ha sorprendido. Pero bueno, ya les daré un toquecillo, os diré cómo funciona bien, cómo hacerla perfecto para que podáis hacer mucho más daño. Y me falta dar una vuelta de tuerca. Pero bueno, recapitulando un poquito. Que quede claro lo del tema del gremio. Importante dejar el comentario abajo, ¿vale? Con vuestro nick. Si le dais like, yo os lo agradezco porque de esa forma llega a más gente, ¿vale? Ya no es que os guste más o menos el vídeo, sino que eso permite que llegue a más gente. Con lo cual, luego hay siempre gente que dice, es que YouTube no me ha notificado, tal. Así hay más posibilidades de que todo el mundo, pues, le llegue el vídeo. Con lo cual, así seáis más y tengáis más posibilidades de poder ayudaros sobre todo entre todos, ¿vale? Que es un poco la cosa del gremio. El que podéis estar más en contacto conmigo y en el que podéis estar en contacto con mucha más gente. Escribir por el gremio y decir, oye, ¿hay alguien dentro ahora? ¿A alguien le apetece hacer esto? Lo que sea. Y se pueda hacer, ¿de acuerdo? Ya está, vamos a dejarlo por ahí. Me veo como muy blanco hoy en la cámara. Bueno, es que el brillo, la luz, todo va cambiando, gente. Ahora parezco como un zombicito blanco. Bueno, ya está, no me enrollo más. Espero que os haya gustado, lo dejamos por aquí y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.